¡Acláramen que yo claro así! ¡Acláramen que yo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Chaves, dega dúque e gás y gína pa O, o, o Cu a vín tú, te chiste de cabecillo O, 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 o Ata irá su día Atslajte su, o Deja que yo tu que yo vení, toma un dedo, toma Tu va a la privadilla, por trazo chanilla Confesco, 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 confesco Faza tucia Confesco, confesco Confesco Fila unenfactor Famba un proceso Fasño, confesco Fasño, confesco Fasño, confeco Fasño, confesco Fasño Sabalo un famoso Fasño, confesco Las diarra que Usted a marlí de Gaiom barro La giri barro Esa ego Su zuzi a maravalele ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!